A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quince, hay diversión. Y ahora hacemos contacto vía telefónica con la Oficina Nacional de Meteorología. Y tenemos a nuestro predictor que está conectado. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes de este canal, el toque del mediodía, desde la división de pronóstico con el informe del tiempo. Condiciones de buen tiempo para el día de hoy sobre el país, bajas probabilidades de lluvias y temperaturas bien calurosas. Para el día de hoy sobre la República Dominicana, seguirán las condiciones del tiempo caracterizadas por un escenario de escasas lluvias, poca nubosidad y temperaturas calurosas debido a la masa de aire seca y estable que rodea el país. Aportada por una circulación anticiclónica que se encuentra en varios niveles de la tropósfera. En tal sentido, se verán favorecidas las actividades recreativas de diversas índoles al aire libre. Para este fin de semana, el panorama meteorológico comenzará a mostrar cambios en comparación a los días anteriores. Este producto de la llegada de una onda tropical que al momento se encuentra en la parte este de Puerto Rico hoy estaría transitando sobre nuestro país, incrementando la humedad y favoreciendo la inestabilidad para generar especialmente en horas de la tarde los aguaceros locales con tormentas eléctricas y algunas ráfagas de viento hacia las regiones del noreste, sureste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza, con mayor frecuencia e intensidad en Santo Domingo. Así, con relación a las temperaturas, continuarán bien calurosas, por lo tanto, la Oficina Nacional de Meteorología recomienda ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera y evitar la exposición al sol por un periodo prolongado entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para San Francisco de Macorís, en el día de hoy, esperamos cielo despejado con ligeros incrementos nubosos y lluvias débiles. La temperatura máxima oxilará entre 33 a 38 grados Celsius, mientras que la mínima oxilará entre 23 a 25 grados Celsius. En resumen, condiciones mayormente estables y de buen tiempo sobre el territorio nacional y escasas lluvias. Es todo lo que tenemos con relación al informe del tiempo, como un pronóstico especial para el toque del mediodía. Desde la división de pronóstico, Billy de la Cruz le asistió. Gracias, Billy de la Cruz, por darnos el reporte sobre las condiciones atmosféricas para la República Dominicana. Ya ustedes saben ahí, a todos los televidentes, cómo estarán las condiciones para el día de hoy y para este fin de semana que nosotros terminamos, hoy viernes, la semana laboral, para reintegrarnos el lunes. Así que nosotros les deseamos que todos hayan tomado anotación. Seguimos.